¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Hoy es un día importante para Zacapuaca. Un día fue la toma de protesta del presidente de Zacapuaca. Pero vean la gente cómo deja basura. Entonces lo que hice fue levantar un poquito de basura. Ayudar a limpiar el espacio que ya convivimos todos. Estuvo todo chingón. Pero mexicanos deben cambiar nosotros. Hay que, por ejemplo, si vas a un lugar, recoge tu basura. En el lapso de un minuto, vean la basura que juntamos. Y pues obviamente ya junté más. ¿Qué es el trabajador de la presidencia? Esa es la basura que recogí. No es mucha basura. Obviamente no voy a recoger toda la basura de todos. Pero al menos mi basura se ha dejado aquí en el contenedor. Y así debe de ser. ¿Sabes? Cuídense mucho. Nos vemos.